Año tras año hemos ido mejorando la productividad de la empresa. En gestiones pasadas, Papel Paul llegaba a producir 2.000, 3.000 toneladas. Desde la gestión que hemos asumido nosotros con responsabilidad en la gestión 2021, se ha ido duplicando la capacidad productiva de la empresa. Actualmente hemos producido 9.277 toneladas de papel a nivel internacional. En el tema comercial hemos logrado generar esta gestión más de 42 millones de ingresos para Papel Paul. La recaudación general de Papel Paul es de más de 45 millones. En gestiones pasadas o en la gestión 2019, poniendo por ejemplo la gestión 2020, Papel Paul solo había recaudado 19 millones de bolivianos. Estamos hablando que tenemos datos históricos de ventas, de producción, Se ha recuperado la empresa de una situación complicada en la que se vivía. Hemos ido mejorando la calidad del producto. Se han atendido las necesidades del sector cartonero, como ser Empacar, la papelera y otros del sector.